Canarias hace semanas que consiguió su objetivo, una situación que le permite ir más a intentar dar la sorpresa y colocarse entre los ocho mejores. Tiene dos semanas para conseguirlo, pero no depende solo de su buen hacer. Por ahora trabaja para superar al primero de los escollos, ganar al Murcia en su cancha. Nos quedan dos jornadas, no dependemos de nosotros para entrar. O sea que nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestra mano, que es intentar ganar los dos partidos que nos quedan y esperar a que los demás hagan lo que tengan que hacer, porque en realidad no depende de nosotros. Si dependiera solamente de nosotros, te diría que con ganas los dos partidos tendríamos, pero hay que esperar.